Vamos a hablar de lo que pasó con Boca ayer, un Boca que no había recibido en la previa buena noticia con el triunfo de Rosario Central frente al ya descendido Arsenal, pero que tenía que ganar su partido contra Gode Cruz, un Gode Cruz que tenía la posibilidad de terminar primero en su grupo, en la zona B, que tenía la posibilidad de ganar... El triunfo de Central ya le decía a Boca que no iba a poder estar entre los cuatro primeros. Entre los cuatro primeros, exactamente, que iba a necesitar del efecto derrame. El efecto derrame. Que hoy, a esta hora, el efecto derrame no es tan imposible y ya vamos a estar contando por qué. Allí el saludo del Gato Aldrá, el técnico del Tomba, con Mariano Errón, el entrenador de Boca, hasta el lunes de la semana que viene. El lunes, gane quien gane. ¡Eh, penal! Es penal esto, esto es penal, sancionado allí por Ramírez. No importa que haya pegado primero en la pierna, porque no es que si pega en la pierna primero y después el brazo, no es penal. Hay situaciones como esta donde es penal. Ay, porque se estira todo lo máximo, o sea... Y acomoda, y acomoda. Tiene que ocupar lugar. Así es. Bueno, la bestia, Miguel Merentiel, después de que un jugador galdámez quiso dañar un poco el punto penal. Es la nueva moda del fútbol mundial esta, ¿eh? Marcaba el 1 a 0. Aquí un remate de Hernán López Muñoz, cuya mitad de pase pertenece a River. Y en River están hasta pensando en la repesca, ¿eh? Bueno, el propio López Muñoz, que es sobrino añito de Diego Maradona, empate el partido. Después de Tamacana, que se manda Nico Figal, el fútbol va a dar revancha. Pobre Pergolini. Justo cuando se manda Tamacana, pone él. A Figal también lo trajo él, haciendo política, hablando de Riquelme. Jugada siguiente, gol de Nico Figal, para marcar el 2 a 1. Allí estamos viendo la acción, el cabezazo del Chelo Weygan y el gol de 9 del defensor. Bueno, Boca terminó ganando. Vamos a ver la tabla anual, que es lo que importa en este caso. Porque River ya está clasificado para la Libertadores el año que viene. Porque Talleres ya está clasificado para la Copa del año que viene. Y Rosario Central también. Hay que sacar el sombrero con lo que hizo Miguel Russo en Central, ¿eh? Lo de Miguel Russo en Central, un invicto de un año de local, impresionante. Central se clasifica a Libertadores por lo que hizo en casa. Fuera de Rosario bajó un montón. Bueno, ayer ganó. Gode Cruz con la derrota ayer queda muy complicado. ¿Por qué? Porque queda con 63 puntos y hoy tienen que jugar, no entre sí, sino sus respectivos partidos, Estudiantes y San Lorenzo. Si ganan los dos, superan al Tomba por un punto. Entonces, obviamente, esto se va a poder llegar a complicar un poquito. Vamos a repasar rápidamente, Nacho, qué es lo que tiene que pasar para que Boca se pueda meter en la próxima a Libertadores. Por el momento entran los cuatro primeros, más el campeón de Copa Argentina, que saldrá de Estudiantes y Defensa y Justicia, y el campeón de la Liga Profesional de Fútbol, que puede llegar a ser River, que puede llegar a ser Central, que por el momento puede llegar a ser Gode Cruz, que puede llegar a ser Racing, que puede llegar a ser Belgrano, Platense, etc. Si San Lorenzo, y ahora vamos a ver, lo que pasa es que esto tiene que ir de la mano con los partidos que van a jugarse el día de hoy. Pero acuérdense que por el momento Boca está en zona de Copa Sudamericana, ya sin chance de meterse directamente. Hoy San Lorenzo va a estar jugando contra Central Córdoba en el Pedro Videgain, en el gasómetro. Si San Lorenzo gana hoy ante Central Córdoba, Boca queda eliminado de la posibilidad del efecto derrame. Ah, mirá, solo si gana San Lorenzo, Boca no tiene la posibilidad del derrame. ¿Por qué pasaría esto? Esperá, con derrame explicamos a qué llamamos derrame. Claro. Que todos los que estén arriba de Boca logren un pase a Copa Libertadores por otra circunstancia que no sea... A tabla general. A tabla general. Exactamente, y eso haría que se liberen cupos. Claro, River, ya uno... River, por ser campeón de la Liga, ya está uno liberado. No, estos quedan así por el momento. Ok. Por cuatro, porque si no Boca estaría adentro. Y Boca no está en este momento adentro. Ok, ok. Lo que pasa, si San Lorenzo hoy gana, supera la línea y queda Hugo de Cruz arriba de Boca. Claro. Y ya ahí habría un equipo menos. ¿Se entiende? Bien. Allí con posibilidades. Mirá. Por el triunfo de San Lorenzo. Si gana San Lorenzo, se queda fuera de la Libertadores. Si gana Estudiantes, precisa que el Pincha, si Estudiantes hoy va a jugar también su partido contra el Anus. ¿No? Si gana Estudiantes, precisa que el Pincha se consagre en Copa Argentina, es decir, que le gana Defensa y Justicia, y que River, central o Boca Cruz, sean campeones de la Copa de la Liga Profesional. Ok. O sea, estamos hablando siempre de un chino, una matemática, algo complicado. Pero la más clara es que si gana San Lorenzo, todo lo demás se desactiva. Exactamente. Y si gana Estudiantes, también pasaría lo mismo que con San Lorenzo. Exactamente. Lo que ocurre, claro, gana el Estudiantes de San Lorenzo, pasa lo mismo. A Boca no supera. Ocurre que si el que gana es Estudiantes, Estudiantes está en la final de la Copa Argentina. Entonces, si la gana, libera el cupo que estaría ganando. Pero, pero, Estudiantes, si gana, el cupo que libera iría para Godecruz. Iría para Godecruz. ¿Entiendes? Por eso ahí queda complicado Boca. Y ahí... Y si gana el Estudiantes de San Lorenzo... Lo pasan dos. Lo pasan todos. Y después, bueno, después va a tener que necesitar que Defensa y Justicia le gane a Estudiantes y bueno... Sí, y Sassasa. Y esperar de Sassasa. Pero lo que Boca tenía que hacer, que era ganar ayer... Lo hizo. Para esperar, lo hizo. Lo cual es un dato importante. Vamos a ver la placa con los partidos de hoy, ¿les parece? Vamos a repasar porque hoy se va a cerrar la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El próximo viernes, a las 5 de la tarde, en la cancha de Newell's, en Rosario, habrá partido del Morbo, el partido del desempate, gimnasia contra Colón. El que gana sigue... ¿Dónde? En la cancha de Newell's. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Perfecto. Todavía no confirmado. Partido único. Partido único. Penales. 90 minutos. Tengo entendido que alargue. Lo que trascendió ayer, 90 minutos. En caso de igualdad, alargue. Y en caso de igualdad de 30 minutos, penales. Durísimo va a ser eso. Hoy van a jugar Estudiantes contra Lanús a las 7 de la tarde. A la misma hora, San Lorenzo contra Central Córdoba. Y a las 21.30 voy a irme a Rosario. Me voy de acá, Nacho, y me voy para Rosario. Mirá. Con Newell's ante Defensa y Justicia. El último partido de Geinze. El último partido gringo-Geinze. Contra un Defensa que viene a meterse en la final de Copa Argentina. Y a las 9.30 de la noche, Racing y Belgrano van a pelear por ser el 1 del grupo, del grupo 2. El que gane esta noche, gana el grupo 2 porque perdió ayer el Tomba, que es el líder. Y si ganan Racing o Belgrano, cualquiera de los dos... Para evitar a River. Para evitar a River. Porque River quedó 2 de su grupo. Sí. El que pierde este partido va a quedar 3. Sí. Así que el que pierde este partido juega con River en la cuarta de final de la Copa de la Liga.